¡Hemos llegado a nuestro turno sobre final! ¡Los perros se quedan baneados! ¡Haciendo su presentación hasta la noche con Dabura! ¡Haciéndole frente a Cariñoso y Banear! ¡A Caos! ¡Ya! ¡Monstre y Banear! ¡Ya está iniciado esta contienda! ¡Ya está iniciado con todo por parte de los rubros! ¡De lucha a los rubros contra los rubros! ¡Recordemos que Caos 3 cuentas pendientes contra Resplandor! ¡Le quitó el campeonato completo! ¡Haciendo a los rubros contra los rubros contra la cariñoso y Banear! ¡Haciéndole frente a los rubros contra la cariñoso y Banear! ¡De arriba y a vos atacando con la cintura de Dabura! ¡De abajo, Caos atacando! ¡A Resplandor! ¡Haciendo a los rubros contra la cariñoso y Banear! ¡Haciendo a los rubros contra la cariñoso y Banear! ¡Que acaban de perderlos! ¡Ahora excampiones! ¡Perros endemoniados! ¡Pero nos falta uno! que es Bachman y ahí tenemos a Kaos dominando a Resplatar Junior que ya lo comentabas le quita el campeonato hace algunos meses antes de cerrar 2022 y ahí está la rivalidad sigue, la rencilla sigue y el castigo de Kaos y sobre el encorvado también Masters Junior castigando a Bábura ahí con esa chancla de Kaos que nos recuerda al señor Ronald Astro Astro Rey ahora su hijo es el que toma este nombre y sigue siendo un ruso el buen Kaos llevando por buen camino cuidado ahí el cariñoso Junior en contra de Resplatar también sirviéndose con la cuchara grande hay rencilla no se quieren no se pueden ver ni en pintura estos dos hijos hijos de leyendas toluqueñas sacando su lado más rudo su lado más violento cariñoso Junior en contra de Resplandor a base de Cabejajo el otro día arriba Kaos allá el cuta del diablo tratando de atacar a Monster Junior abajo sigue atacando este que es abajo atacando ahí la toma ya le dio un beso ahí a Resplatar el Junior abajo ya se encontró a Daburo lo atacó así de esta manera arriba del cuadrilátero atacando Kaos y Monster al curito del diablo el dos contra uno ya le quieren quitar la tapa ahí al culito del diablo y que ya regresa al cuadrilátero intentaba era era Resplandor Junior así de esta manera el rebote en guardas ya lo está quitando el golpe de antebrazo por parte de Kaos Junior él contó por parte del referí así de esta manera está atateando ya Resplandor Junior son dos pesos completos ahí vamos ahora este Monster Junior castigando al hijo de la leyenda Resplandor también el otro hijo de leyenda ahí haciendo lo que quiere con Daburo son tres hijos de leyenda los que te hacen el encordado Kaos Cariñoso Junior y también Resplandor Junior lo que sería ver a estos tres en un triangular de lo que nos estamos perdiendo y castigo al culito con ese cinturón que ya trae Monster Junior en esa en esas manos que han castigado a quien han querido recordemos que hay rivalidad también con el huracán Ramírez le cuenta Mr. Kong pero no se le no entrega nada Monster y ahora va a castigar a quien este cuidado que va a las alturas Kaos ahí está Resplandor Junior también que ya le dieron con ese cinturón y le repiten la dosis está buscando aire está buscando pista Kaos que va a ser el hijo de la leyenda el hijo de Astro Rey está en la tercera el hermano de Nefisto que va a ser está loco podrá llegar no va a llegar la gente está sorprendido la plancha de parte de Kaos tres señoras y señores el frito nunca se iba a levantar cuando llegó del otro lado está rindiendo ya resplandor Junior lo rindió Monster del otro lado ya cariñoso va a acabar con Dabura el golpe así de esta manera lo está llevando hacia la lona lo va a levantar y lo va a terminar con este vacaque ahí está uno dos tres el triunfo es para Kaos Monster y cariñoso Junior rápidamente de la manera más violenta y agresiva de la que se está viendo este cariñoso Junior está dominando esta tercia de rubros imparables y sacando su lado más salvaje este cariñoso Junior así aquí pues diciendo palabras ya mayores el cariñoso Junior que está esperando a Brockman y ya se metieron en otros terrenos y Kaos también va a castigar a este Mr. Kong ya se se el curita en contra de cariñoso ahí lo tenemos y en contra Mr. Kong va a la orden comenzaron la segunda no se de nada hasta el regazo comenzó nuestra siguiente seguida caída vamos a la segunda caída trataron de sorprender los perros endemoniados pero rápidamente Kaos y Monster les aplicaron un estate quieto ahí va la patada por parte de Kaos hacia la águila la patada a la boca del estómago de otro lado ya se carga resplandar Junior abajo enfrascados curita del diablo y resplandar Junior el colazo ahí ese ese cariñoso Junior ahí otras patadas por parte de Kaos el grito de si se puede si se puede ya abajo ahí está el vuelo de raquetazos por parte de Kañoso Junior y de resplandor Kaos solamente los mira se enfrascan se van con todo ahí está el vuelo el golpe con el antebrazo lo lleva hacia el costado lo esquiva lo voy a su play vaya manera de castigar de resplandor a cariñoso Junior vaya manera en el suelo lo castigó ahí Kaos atacando Monster está sujetando ahí a resplandor atacando dos contra uno la bura y curita del diablo cariñoso Junior no lo han visto ni Kaos ni Monster ahora si ya va para abajo la doble para todo por parte de curita del diablo así ataca Monster Junior así atacando otra vez al dos contra uno ya trata de ingresar Kaos ahora si que esto es un verdadero Kaos ahí otra vez se enfrascan curita del diablo cariñoso Junior pero ya ingresó Kaos para hacerle así literal el paro ahí cariñoso Junior ya esperen una de las esquineros Monster allá va así de esta manera la doble pata hacia la vuela le va allá va se estaba resistiendo mucho el curita del diablo las patadas por parte del cariñoso Junior ahora falta uno es resplandor Junior van a cambiar la estrategia de lado a lado el doble golpe así por parte de estos dos pesos completos caray vaya locha que estamos viviendo que estamos viendo tres tercias dos tercias perdón muy buenas e interesantes cariñoso Junior ahí ensañándose con Dabura la doble patada por parte de monster y de caos hacia el curita del diablo tenemos a el cordado Dabura es el que va a sufrir ahora el castigo por parte de estos tres rufianos que se han venido a encontrar y están haciendo una tercia excelente hacia las alturas Dabura y con el super coazo que acaba de caer a este que es el cariñoso Junior y la lanza por parte de resplandar el curita ahí atrás tiene castigando a este que es monster Junior y caos y resplandar ya se fueron al área del gimnasio aquí ya trae de regreso resplandar a caos ya lo trajo de regreso y lo tiene aquí en las escaleras ya ya bajó también Mr. Kong arriba van a recetar a Monter con la chancla y con la vara que diga serás medido así así está esto así de esta manera ya tienen a cariñoso Junior abajo otra vez Lobata Cigarra Esplandor ya lo tiene ahí Lobata Cigarra ahí están atacando ahí está ese cabezazo por parte de Resplandor Junior ya ya vivieron hasta acá por caos es el curita del diablo lo está levantando y así de esta manera y ataca con la chancla también esto ya se descontroló los chanclazos se se regresa arriba del cuadrilátero la apura gol monster el de la red raquetazo por parte de caos y se lo regresa y uno y otro vaya lucha que estamos viendo entre estos dos luchadores sería una muy buena contienda un mano a mano dos quedos completos el golpe ahí de tackle ahí está caos atacando con todo al culita del diablo así está esto abajo sigue atacando resplandor al cariñoso junior después de los cabezazos después de todo lo que le ha dicho arriba la gábor atacando monster junior esto esto ya se descontroló esta es una situación del verdadero buahnicomio señoras y señores esto ya se salió mucho de control a base de cabezazos traía resplandor al cariñoso caos aquí en las escaleras tomando un poco de aire y estoy seguro los rasquetazos que se enfrascó con culita del diablo el castigo ya va a tener la rendición ahí con monster junior y también el cariñoso tiene a su merced más bien resplandor tiene a su merced el cariñoso y parece que la segunda va a ser para los perros endemoniados que lo vimos ahí entre el curita y resplandor junior y cariñoso son del otro lado también este que es resplandor junior se llevó al buen caos a castigarlo al lado del gimnasio señores y señores esta rivalidad nos promete y nos promete bastante es una auténtica guerra y se está yendo a lo personal esto que estamos viendo el día de hoy en esta segunda función en esta segunda función de aniversario de lucha libre entre nosotros y lucha libre pero así es el que va a tomar en relevo parece que es caos pero caos rápidamente poniéndole por medio solamente ingresó para cortar el conteo por parte del referido está muy golpeado el cariñoso junior está muy golpeado y el vito de perros perros eso lo dice o no señores bienes por contigo durante segundos los ganadores de la segunda caída son los perros endemoniados son los ganadores de esta segunda caída está molesto caos caos está muy enojado caos no entiende que fue lo que pasó ya se están llevando ahí al cariñoso junior no sabemos que haya pasado vamos a esperar en unos momentos que el cuerpo de enfermería de alcón galáctico nos pase informes de este cariñoso junior porque si está bastante lastimado está muy golpeado el cariñoso junior ya se lo tuvieron que llevar a a revisarlo porque si está muy golpeado después de los golpes que le dio resplandor después ese supleque le aplicó afuera del cuadrilátero en el suelo prácticamente sin protección alfombra que cubre el piso de este recinto del alcón galáctico con con samba post tercera piso la caída vamos a esperar un momento siempre nos está marcando mister con vamos a esperar un momento por favor así que estamos viviendo momentos de tensión porque si está muy muy golpeado ya lo van a buscar ya lo fueron a buscar ya se están andando con todo allá atrás porque si ya lo fueron a buscar ya lo traen de regreso ya regresaron ya regresaron ya regresaron lo fueron a buscar los perros y no lo encontraron pero el colore y el grito y todo está siendo regresar querido señor un grito de cariño 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 y el grito de cariño cariño también esto ya se cambió esto está con todo esto señoras y señores ahora si esto ya se encendió el golpe por parte del esplendor se lo regresa el cariñoso se lo vuelve a repetir ahí en uno contra uno ahí está así de esta manera cariño fue el esplendor atacándose con estos vuelos de machetazos la gente se prendió lo fueron a buscar hasta el área del gimnasio ahí está otro raquetazo por parte del cariñoso junior se lo regresa el señor se lo va regresar el hijo de la leyenda vaya raquetazo por parte del cariñoso junior esto esto en serio ya se prendió ahí va arrastrando junior que contesta pero no asume ya en este cariñoso a sus padres los pudimos ver la semana pasada en citácono frente a frente y en esta ocasión están sus juniors aquí y ahora la obra está encendida la gente del halcón está encendida la gente que se está dando cita este domingo en la primera función de aniversario de lucha libre entre nosotros la seguidilla de raquetazos en toda ahora y resplandor junior y el resto de parte del cariñoso ahí está señores y señores y se encendió se encendió la gente se encendió la lucha se encendió todo y bueno la diferencia de tamaños es notoria ahí viene Laura con esa barrida esquiva caos le responde con raquetazos lo tiene sobre el esquinero ahí va Dabura esquivando a caos que iba como un verdadero torbellino sobre el nuevo espacha rápidamente Dabura la salida de bandera para este perro endemoniado hoy enfundado en este equipo azul viene caos con el clásico equipo blanco que inmortalizará a su señor padre va a volar Dabura con esas tijeras y el rebote en cuerdas para Dabura se lo lleva de nuevo le repite la dosis a caos y ahí viene Monster a despachar a Dabura y lo va a dejar tendido vamos a ver una lucha una guerra de ludos cuidado con con manera de caer de Dabura si vaya manera de caer de Dabura ya lo voy a buscar Monster hacia abajo del cuadro salió de fea manera Dabura ahí ya lo sube Monster Genial muy rápido se lo echadores a pesar de su peso lo levanta así de esta manera lo ha levantado con el 3 militar pero Dabura si se lo lleva con este enganche y lo está sacando y uno de los costados y ahora si va a hacer el relevo para que ingrese resplandorio y otra vez se vuelve a encontrar con el cariñoso se vuelve a encontrar con cariñoso y se va a nadar con todo y el vuelo de cabezazo se va a hacer presente de nuevo no leen así con este pasado así de esta manera ya el cariñoso junior está y hoy lo hemos visto muy violento allá va el salto el salto del tigre por parte de resplandor junior lo va a aplicar también en el cariñoso junior de esta manera con las tijeras invertidas así de esta manera se está llevando resplandor junior el que ingresa va a la escurita del diablo va a intentar hacer algo ya el curita del diablo que les ha hablado fuerte y les ha tosido de frente a estos perros endemoniados con esta casa ahora así de esta manera se está llevando el cariñoso junior que les ha dicho esta noche que sin documento no sonada ahora el que ingresa es Dabura ha ingresado Dabura para atacar al cariñoso junior pero ahí lo detiene se equivoca Dabura se equivocó Dabura Dabura y luego así de esta manera de esta manera el intentado cariñoso junior se lleva con este enganche ahora va del otro lado de intentar atacar así con estas patadas lo saca del cuadradátero acabado con los tres perros el cariñoso junior y ahora los que ingresan son Monster y Caos las patadas por parte de estos dos hacia que va a intentar hacer que va a intentar hacer Caos que va a intentar hacer Caos que va a intentar hacer Caos le está bajando le está cayendo curita del diablo ahora el que lo va a intentar ahora es Monster allá va Monster junior también aplicando de esta manera ahora el que va también y lo va a intentar es cariñoso junior va a intentar lo va a lograr lo deja hacia esta manera vaya mortal van hacia atrás para poner al torre con el pie y a los otros se va a llenar y ya van hacia arriba del cuadradátero tanto curita del diablo tanto resplandor tanto Caos como Monster eso señoras y señores esto es una sucursal de Manicobio vaya mortal que el cariñoso junior van hacia arriba así de esta manera están azotando al curita del diablo dos solamente dos el contra por parte faul faul por parte de Monster dos tres tres por parte de ha quedado eliminado me parece resplandor junior es el que quedó eliminado después de ese faul abajo del cuadradátero allá allá le quito la máscara le quito la máscara Caos le quito la máscara Caos al puerto del diablo el contra del recorriado dos tres señoras y señores los ganadores Caos Monster y el cariñoso junior han acabado con los perros endemoniados ganadores de nuestra contienda de Monster cariñoso junior y caos abajo sigue atacando cariñoso junior la laura esto ya se acabó ya lo que haga además el cariñoso junior es extra está fuera de sí el cariñoso no 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 es uy se sintió bueno espaldado por estos dos hombres hoy les tosó de frente a los perros demoniados porque desde el inicio quiero hablar bueno no toman el micrófono ninguna de las dos tercias pero una lucha violenta lo que esperábamos una lucha una guerra de rudos como estaba anunciada esta lucha y así fue no nos defraudaron no dejaron nada en el encarnado y ahí el aplauso para los seis gladiadores el rosa cariñoso y ahí está que está en casa que está de vuelta ahí cubrito bueno y este cariño que sigue desbocado en contra de de esplandar junior vamos a a ver que es lo que si es que nos tienen algo que decir vamos a escuchar al fin se decidió hablar el cariño soy junior ahora sí ahora sí sienten sienten lo que uno siente cuando vienen de pinches espándalos pero esta noche se acaba de ver que sí doknan nuestro mañana la vida escúchenme nuestro mara junior mira 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 ¡Vamos! ¡Tú ves que dije! ¡Mira, parecita! ¡Mira, parecita! ¡Primero te quiero pagar algo! Cuando yo ya empezaba a figurar en este hermoso deporte de la lucha libre y el pinche Dockman estaban aplaudiéndome ya atrás, cabrón. ¡Me voy a intentar decir que mi Dockman no soy nada, hombre! ¡Te recuerdo que me buscabas afuera de los vestidores para pedirme una foto! ¡Entonces no vengas aquí a hacerte el grande, güey! ¡Porque si bien llevas un buen recorrido, también te voy a decir algo! ¡Hijo de Carlos y Montse! ¡Llevan más que tú y que yo juntos! ¡Y no tú ni más de queridos que tú, cabrón! ¡O sea que lo que vas a hablar con la boca es la fruta! ¡Oh, no tú! ¡Primero te quería darme un buen recorrido! ¡Oh, no bueno! ¡Uf! ¿En qué va a terminar esto? No, esto ya se traen ganas y los debería de dejar en Super League a los seis. ¿Y por qué no agregar un cuarto y que entrara Dogman? Eso sería una verdadera contienda de robos y de pesos completos. Y recordemos que... Y la misma válgara que le quita ya Caos. Y ahora es que se mete el báforo, ya le tocó también. Y recordemos que también el gran ausente esta tarde y le mandamos un gran saludo. Por cuestiones de salud no asistió el buen hermano Muerte II, el buen calaco. Le mandamos un gran abrazo y podría complementar a Cariñoso, a Monster y a Caos. Sí, sería un muy buen carteto para estos luchadores. Ahí están, ese Cariñoso Junior. Y ahí lo está retando, lo está retando el Cariñoso. Así de esta manera, atacando otra vez. Cariñoso y... Se están andando con todos estos dos. Y ahora sí, ya que los separen porque no hay nadie que los detenga. Máscaras que se ponen, máscaras que le quitan. Ah, 25 máscaras y las 25 se las han quitado, no puede ser. Ahí está, Caos, Monster. Y ya se lo llevan. Sí, ya se lo llevaron. Ya se están retirando todos de aquí. Buena, eh. Así, de esta manera. Ella la regaló acá. Ya, ya, ya regaló acá la máscara del cariño del diablo. No, no, si yo fuera a resplandar, yo no me expondría, eh. Estoy frente a atrás, llena. Sí, no, no, no. Carroñeros, eh. Venga tú llenas, ponen tiburones. Están oliendo sangre y quieren atacar. Ya se lo están llevando, ya se lo están llevando. No, bueno. Lo decíamos, ya lo pescaron ahí entre los tres. Y está Vávula también ahí todavía. Y solamente pasa. Se le queda viendo al Monster. Y ya no hace nada, Vávula. No, sí. Sí necesitamos. Este muchacho hoy la verdad está en otro tono Hoy está desconocido Y siguen ahí No, no, acá ya tomó una silla Ahí está castigado Recordemos que el profesor de Caz es el señor esplendado Y le está matando el respeto a su hijo Así es Vaya manera, señoras y señores En serio Es lo que está Y el reto de perros, perros Aquí, al lado de nosotros Cariños, señor Y ya se retiran Así que esto ha terminado caliente Ha terminado muy, muy caliente esto Sí, esperemos En próximas funciones Porque la próxima semana La segunda La segunda Los festejos Del aniversario Del PEM Huracán Ramírez Y Pentagón Jr. Nos estarán visitando Huracán Ramírez La Copa del PEM Dogman Criter del Diablo Los plandones Contra cariñoso Jr. Flapa de Plata Y Silver Wolf Así, señoras y señores Continuamos con los festejos No se muevan No se muevan de lucha libre Entre nosotros Porque todavía nos falta La ruleta de la muerte En donde caerán Donde caerán dos máscaras No se muevan de lucha libre Y ya se muevan de la muerte Donde caerán dos máscaras No se muevan de la muerte Y ya, sinarbás